bienvenidos a este episodio número 133 de detalles en el cual quiero que hablemos específicamente sobre cómo iniciar en el mundo de la programación web porque cuando ustedes abren la puerta o la primera puerta de ese mundo se dan cuenta de que hay tantos frameworks tantas librerías inclusive usar javascript y luego ustedes van avanzando un poco más y que necesitan desplegarlo acá y que están este montón de opciones y alternativas y yo los entiendo es abrumador y especialmente en el mundo de javascript que cada semana lanzan un nuevo framework cada día hay una nueva librería cada día hay alguna actualización que vale la pena estudiar entonces cómo empezamos cómo hacemos esto entonces eso lo que quiero hablar en este episodio desde pues una forma bien honesta sin un script simplemente dando un par de opiniones que estaba hablando con unos amigos hace un día de estos y me dijeron bueno podríamos hablar un poco sobre esta historia en el podcast y es lo que voy a hacer antes de comenzar a desarrollar el tema primeramente gracias por escuchar por compartir este podcast y por ayudarme a llegar a más personas la verdad es que esto este proyecto de hacer este podcast nació principalmente porque quería pues empezar a contribuir más y aportar más con la comunidad y ya llevamos casi bueno ya vamos a llegar a casi tres años haciendo esto no y he fallado sólo como tres digamos que tal vez son los cuatro sábados o perdón cuatro domingos me siento bastante satisfecho de haber logrado esto o por lo menos hasta este momento el un pequeño anuncio publicitario también el 5 de octubre estamos cumpliendo un año desde que abrimos las puertas en detalles para pues obviamente ofrecer nuestro contenido darles a ustedes acceso a los cursos material especial y ya estamos llegando a un año desde que decidimos pues lanzarnos y crear esto bueno la verdad que ya tenemos más de un año desde que decidimos embarcar en la plataforma pero estoy bastante satisfecho con todo lo que ha sucedido y el este este pendiente de la comunidad de detalles en twitter y en las redes sociales porque tenemos un par de promociones muy interesantes que si ustedes vieron mis lives o por menos el live de ayer que fue el día viernes van a ver que ahí fue cuando me llegó ya es el segundo premio que nosotros vamos a dar o el segundo gran premio que nosotros vamos a dar en la parte de detalles que fue una bueno es una macbook y ahí van a ver medio en un boxing ese en ese live medio se lo digo ahí para que lo vayan a ver porque la verdad espero que la persona que se gane estas estas computadoras que vamos a dar pues lleguen a buenas manos y que les sirva para desarrollar su trabajo en fin ahora sí mucha publicidad estén pendientes de las redes sociales de detalles porque ahí se va a hablar sobre las reglas del juego para que ustedes puedan participar y ganarse algunos de los premios que nosotros vamos a dar por acá incluyendo estas dos computadoras no en fin y si tienen curiosidad de ver la computadora vayan a buscar ese live está en la mitad del live de el día viernes no sé 20 que fue 22 que ahí está ok ahora sí antes de comenzar cuando yo cuando muchas personas piensan que yo ya empecé sabiendo todo no y la verdad es que si yo les soy honesto a mí me falta saber muchas cosas también lo importante no es saberlo todo que lo importante es saber de que tú no sabes pero tienes la capacidad de poder investigar e implementarlo por ejemplo cuando nosotros empezamos la programación web nuevamente voy a enfocarme en esta en esta área porque de nuevo es un camino diferente si ustedes quieren ir a la programación móvil es un camino diferente si ustedes quieren ir a la programación en otros lenguajes o en otros objetivos finales pero digamos que ustedes logran reducir y dicen ok quiero irme a la programación web quiero ser o mis backends no quiero ser mis frontends o quiero hacer las dos cosas por donde empiezo bueno antes que nada tienen que sentar las bases en las bases no empiecen con las bases empiecen aprendiendo javascript de manera pura sin framework sin tecnologías algo que yo siempre digo no salten a un framework muchas personas dicen ok voy a aprender en el camino o sea voy a voy a entrar a viag y voy a emprender en el camino voy a voy a aventarme ahí el problema de hacerlo de esa manera es que esto puede conllevar a muchos problemas que no sabes que vas a tener es decir puede ser que hagas cosas que tú sientes que si van a funcionar en todos los frameworks y librerías o inclusive en vanilla javascript pero es algo propio de react o luego después dice si bueno y como le pongo even listings a un elemento si no tengo estas acciones como lo hago porque no puedo amarrarlo de la manera como lo hacía en react eso es un ejemplo pero a lo que voy es las bases no cuesta mucho que ustedes dediquen un tiempo no digo un año o sea no estamos hablando de ese tiempo estamos hablando de unas horas o una semana dependiendo de cuánto tiempo ustedes pueden invertir pero inviertan una buena calidad de tiempo no cantidad de tiempo una buena calidad de tiempo tratando de aprender las bases del lenguaje o sea que ustedes logren saber cómo se hace por ejemplo las funciones tradicionales las funciones de flecha desestructuración que puedan ver los métodos de los arreglos comprender las estructuras de control un if else un while un do while y ver de qué manera ustedes también pueden reducir un poco la cantidad de código y que también ustedes aprecien la nueva sintaxis digamos que nueva desde hace años que existe la nueva sintaxis de las funciones de flecha con sus valores de retorno porque esa sintaxis puede verse un poquito extraña y cuando ustedes le preguntan eso a una persona que ya tiene mucho tiempo de trabajar en javascript eso no lo piensan ya ya es como que wow así así siempre ha sido o ese es el valor de retorno pero si ustedes vienen de otros lenguajes eso se va a ver un poco extraño y puede que tengamos un tiempo bastante duro tratando de determinar cómo suceden las cosas pero de nuevo no salten a un framework no salten a una librería no salten directamente a usar una tecnología que se basa en un lenguaje de programación empiecen por ese lenguaje de programación lo mismo va a suceder en python lo mismo sucede en java lo mismo sucede en cshar lo mismo sucede en visual basic digámosle lo mismo sucede en javascript ustedes aprendan las bases no tienen que ser nuevamente gurús en esas bases simplemente empiecen por las bases luego ustedes traten de hacer una aplicación por lo menos un laboratorio eso también es otro consejo sin ningún freno ni librería traten de enfrentarse a los problemas que ustedes van a bueno van a tener cuando intenten intenten hacerlo por ejemplo créense dependiendo de su nivel pueden ir desde los puntos más básicos que es agarren dos inputs sumen los resten los multipliquen los dividan los dos una mini calculadora no tiene que ser una calculadora con un montón de botones dos inputs y un botón de sumar restar eliminar bueno no eliminar bueno inclusive pueden poner el de delete si quieren eliminar uno pero hagan eso así de básico sin ningún framework sin ninguna librería puro vanilla javascript eso les va a dar a ustedes las pautas de qué es lo que necesitan hacer para ok o qué es lo que hacen los frenos o qué es lo que van a hacer los frenos y librerías para facilitar eso a ustedes la vida una vez ustedes ya hacen un par de ejercicios digamos que es el básico para personas que ya saben un poco más pueden hacer algo como mostrar una lista de productos hacer una petición http llenar en pantalla luego con esa información en pantalla naveguen a otra o cambien toda la ruta o cambien toda la pantalla para ver la descripción de un producto nuevamente traten de hacer todo eso sin ningún framework o librería esto también de nuevo les va a dar a ustedes la noción y las ideas porque estas librerías nacieron o frameworks nacieron en primer lugar hace muchos años cuando yo empecé en la programación web que la verdad fue fue por pura casualidad yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar yo empecé con y bueno mis primeros lenguajes de programación que usé fue pascal luego visual basics sharp luego trabajé con java hice mi mi tesis de universidad en oracle adf que era una tecnología de oracle application development framework y lo hice eso está basado en java y la programación web en la programación web estábamos hablando en ese momento ya con frameworks y tecnologías hablando como más o menos del 2008 donde estaba haciendo ya esa esa tesis universitaria cuando yo empecé a programar en java con este oracle application development framework o oracle adf la verdad es que me gustó la programación web y empezaba a ver los beneficios de evitar la programación tradicional mediante windows forms no es que windows forms no sea malo la verdad que tienes recursos que no se pueden hacer en la web directamente no sin hacer un puente por ejemplo si tú necesitas hacer una aplicación que lea la huella digital de la persona o necesitas hacer algo que controle los biométricos o aplicaciones como photoshop o aplicaciones como oes que es lo que ustedes están viendo con la cámara no cosas así se pueden hacer en la web pero es más natural hacerlo con aplicaciones del lado de por así por decirlo como windows forms que son es un software hecho para windows o para linux o para mac digámosle así pero estamos hablando de la programación web nuevamente estos inicios de la programación web entonces cuando yo entré a programar en oracle adf todo lo hacía basado en java inclusive los cambios todo 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 era basado en java y la verdad es que a mí me preguntaron en mi tesis universitaria o la terna me preguntó si yo iba o si yo le miraba futuro ahora con la df y yo dije que no y la verdad que fue chistoso esa reacción porque obviamente yo estaba hablando de lo que había logrado de que se podía hacer imagínense como un mini curso no en estas alturas como un curso en el cual podríamos entrar a todos con oracle adf entonces yo le decía que no iba a funcionar en un futuro la parte de oracle adf por una principal razón que era había una barrera de pago entonces como estaba esta barrera de pago no todo el mundo entraba a usar oracle adf y cuando entraban a usar oracle adf no todo el mundo participaba en comunidades era difícil encontrar resoluciones a los problemas pero eso me llevó a mí a pensar en que el futuro de la programación o sea aparte de una tecnología florezca y crezca tiene que ser gratuita y esa tecnología gratuita aparte de ser gratuita tiene que ser popular entre las personas porque la comunidad es la que al final de cuentas determina qué tan qué tan usada va a ser esa tecnología entre más ruido hacen eso llega a oídos de personas y las personas empiezan a adoptar eso en sus empresas pero de nuevo estamos regresando a los inicios de la programación web una vez ustedes ya saben cómo realizar la programación básica y enfrentarse a problemas con vanilla javascript van a moverse a alguna tecnología que les ayude a facilitar esos dolores de cabeza que ustedes van a tener si tratan de hacer todo en vanilla javascript ojo no todo es necesario hacerlo con frameworks y librerías y nada más porque eso termina siendo como que nuestra aplicación sea farmacodependiente de esas tecnologías y luego pasarse a otra tecnología es un poco más complicado sin embargo si nosotros seguimos una buena estructura de programación o una buena arquitectura desechar un framework no debería ser tan doloroso siempre va a ser doloroso no digo que no va a ser doloroso pero no va a ser que ustedes tengan que votar toda la aplicación que ustedes tienen o todo el código que tienen y volverlo a hacer no debería llegar a ser ese punto debería de ser algo como cambiar los componentes cambiarlos a un nuevo formato algo así debería ser es más existen tecnologías por ejemplo si ustedes quieren pasar de react a otra tecnología como quick o solid tiene una sintaxis tan similar que podríamos inclusive copiar los archivos pegarlos y hacer cambios directamente en los mismos y eso va a ser menos doloroso pero de nuevo a lo que voy es empecemos sin ninguna ningún framework sin una librería y luego tratemos de entrar en una cuál van a entrar o cuál es la tecnología que ustedes deberían empezar pues lo que siempre digo es pregúntenle a las personas que están en el área en su país pregúntenle cuáles tecnologías son las que más se usan en mi país por ejemplo aquí donde estoy en canadá se usa mucho c sharp se usa mucho python se usa mucho react y en el trabajo que yo tuve trabajamos en view entonces es interesante porque eso no es el estándar en otras tecnologías o sea en otros países entonces siempre pregúntenle a personas relacionadas a su ámbito mucha gente me dice cuál que me recomiendas estudiar estudia lo que pues lo que es demandado en tu país porque cada país pues tiene tendencias diferentes similares a otros pero nuevamente pregúntenlo por ahí una vez ustedes ya aprenden a hacer o hacer medio fluidos en o en hacer lo que ustedes querían hacer que así que ya hicieron en vanilla javascript con esta tecnología o framework entonces ustedes van a empezar a ver los beneficios de esa tecnología van a ver que se pueden enfocar más en la lógica de su aplicación en lo que lo hace especial en lugar de resolver problemas comunes como voy a obtener ese valor de la caja de texto voy a cambiar la ruta por acá voy a mostrar ese componente o lo quiero reutilizar como mando sus estas properties y eso ayuda un montón desafortunadamente esto empieza a ser que se nos olvide la programación original en el sin ninguna tecnología en ningún framework eso es algo que nosotros tenemos que siempre practicar siempre traten de hacer uno que otro ejercicio en el lenguaje puro es lo mismo cuando ustedes están aprendiendo un idioma nuevo es decir quieren hablar francés quieren hablar inglés quieren hablar portugués ustedes tienen que probarlo y practicarlo porque si no se les va a olvidar eso es natural entonces lo mismo es con la programación web como la programación en cualquier lugar otro punto es ok ya sé algo de frontend pero luego quiero hacer algo en la parte del backend porque necesito mandar mis peticiones y yo escuché que existe obviamente los RESTful APIs también tenemos GraphQL luego ya viene Server Actions y luego tenemos Serverless y luego tenemos Edge Functions y otro montón de cosas ¿no? entonces cuando ustedes van a ese punto abren las puertas de ese nuevo ambiente de ese nuevo territorio y se dan cuenta de un mar de posibilidades y de nuevo es volver a comenzar es no se sientan frustrados de no saber pero es exactamente el mismo panorama que ustedes tuvieron cuando empezaron con aquella su aplicación en vanilla javascript ustedes van a ir a ok necesito crearme algún backend ¿qué uso? todas las tecnologías populares hoy en día python, javascript, javascript todavía este go todas son muy buenas o sea no hay no hay algo que ustedes vayan a decir ah bueno pero esto no lo puedo hacer en java y esto lo puedo hacer en java pero no lo puedo hacer en csharp esto no lo puedo hacer en javascript con node o bon ahora ¿verdad? en fin casi todas estas tecnologías pueden resolver el mismo el mismo panorama una recomendación que yo les diría para que ustedes puedan determinar cuál o con cuál empezar es analicen qué está a su alcance qué es lo que usa su empresa qué es lo que ustedes tienen a su disposición muchas veces no tenemos presupuesto digamos que somos freelancers pero no tenemos presupuesto para pagar a Firebase o para pagar un servidor, un super servidor en otro lugar en Google Cloud en Amazon Web Services aunque tienen servicios o entry fees bastante accesibles pero digamos que el primer paso que muchas personas van a hacer es irse a un hosting y se van a dar cuenta de que ese hosting es súper barato 8 dólares al año o 50 dólares al año una cosa así y les da almacenamiento ilimitado una base de datos MySQL y todo está montado en un cpanel que corre PHP entonces ok PHP es una alternativa sí o sea muchas personas satanizan a PHP pero la verdad es que la mayor parte de los sitios web están hechos en PHP y son sustentados por PHP pero no estoy diciendo que salten a PHP solo escúchenme porque cuando ustedes consiguen estos hosting que son baratos ustedes tienen que analizar hey yo puedo programar el PHP la pregunta es ¿puedo hacerlo o no? ok digamos que ustedes dicen que no ¿puedo aprender PHP? ok puedo aprender PHP porque la programación que ustedes hicieron en Vanilla JavaScript o en cualquier otra tecnología de inicio es transferible ese conocimiento algo que para hacer otro paréntesis hubo un momento cuando yo estaba estudiando en la universidad que me costó comprender esto esto lo comprendí hasta que salí de la universidad y pasaron años después cuando yo estaba estudiando en la universidad a mí me estaban enseñando unos lenguajes de programación que yo decía ¿para qué voy a estudiar esto? ¿por qué estoy viendo esto? ¿por qué estoy estudiando este lenguaje? no voy a decirlo porque después se ofende más de uno pero yo estaba estudiando un lenguaje que yo sabía que no era usado allá afuera ¿para qué vamos a aprender este lenguaje? ¿por qué vamos a leer? ¿o por qué vamos a gastar nuestra energía nuestro tiempo tratando de aprender un lenguaje que no se va a usar? es decir ya está obsoleto ya nadie lo usa cuando yo vaya al ámbito laboral nadie me va a pedir ese lenguaje de programación porque lo estoy aprendiendo y la verdad es que yo por mucho tiempo decía le decía profesor profesor ¿por qué no nos enseñe algo más útil? ¿por qué no vemos otro tema? pero aquí ya viene la lección cuando ustedes aprenden un lenguaje que no se usa eso les va a dar a ustedes las bases para poder aprender otro lenguaje después casi todos los lenguajes de programación trabajan de una manera similar tienen su parte de programación estructurada tienen su parte de programación orientada a objetos también tienen programación funcional ¿verdad? tienen un montón de cosas pero son similares es decir así se declaran variables usamos las variables que son para almacenar valores temporales o valores que pueden cambiar y luego pues salen variables que son constantes vamos a decirle constantes que son datos que no cambian desde su asignación y luego tenemos otras constantes que son en tiempo de compilación pero bueno esa es otra cosa pero todo funciona igual tenemos nuestras variables tenemos nuestras constantes tenemos nuestras estructuras de control tenemos nuestras estructuras para obviamente los loops para repetir la información y dependiendo del lenguaje puede que tengamos una u otra característica exclusiva del mismo que tal vez solo es propia de ese lenguaje pero son mínimas son mínimas entonces cuando ustedes saben programar en un lenguaje de programación moverse a otro va a ser algo como ok ¿cómo hago esto? si yo ya sé JavaScript por ejemplo por ejemplo tengo la noción de JavaScript y quiero pasar a PHP ¿cómo hago esto en PHP? ¿cómo hago esto en Go? ¿cómo hago esto en Rust? ¿cómo hago esto en en cualquier otro lenguaje ¿no? entonces aprender un lenguaje de programación te abre las puertas para que tú puedas buscar en Google ¿cómo hago esto? ¿cómo hago un arreglo de JavaScript pero en Go? ¿o cómo hago esto similar a otro lenguaje? entonces eso les va a dar a ustedes la posibilidad para que fácilmente puedan empezar a crecer en otros nuevos lenguajes de programación y aprender nuevos lenguajes de programación no es complicado de nuevo saber muchos lenguajes de programación no es sinónimo de que ustedes son mejores o no programadores porque como dice el dicho si ustedes saben demasiadas tecnologías posiblemente no sean expertos en ninguna eso es a lo que voy o no sean muy fluidos en ninguna entonces la idea es que ustedes aprendan muy bien un lenguaje ¿ok? aprendan muy 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 bien un lenguaje y luego cuando cuando lo requieran cuando tengan una necesidad o cuando tengan alguna por ejemplo ustedes quieren entrar a trabajar en una empresa pero esa empresa pide digamos de Go pero ustedes no saben Go pero saben muy bien otro lenguaje entonces ahí es donde ustedes se pueden sentar y su conocimiento es transferible a Go o es transferible a otra tecnología ustedes empiezan a estudiar y una recomendación que yo les diría con que ustedes tengan las bases o que tengan el suficiente conocimiento para hacer por ejemplo un RESTful API Endpoint aviéntense a hacer el trabajo aviéntense a aplicar ¿por qué? porque muchas veces las empresas buscan de todo tipo las personas las empresas ponen una lista de requisitos para sus empleados que ni el entrevistador conoce no digo que sea 100% de los casos pero muchas veces pasa así pero la capacidad de que ustedes tengan de aprender o que estén dispuestos a asimilar nuevos conocimientos y nuevas tecnologías eso es lo que la mayor parte de las empresas buscan que ustedes tengan ciertas nociones de programación y que puedan pasarse a esos lugares no digo que todas sean así pero cuando ustedes lo hagan cuando ustedes hacen esas entrevistas de trabajo y digamos que fallan ustedes van a tener un conocimiento adicional sobre cómo funcionan esas entrevistas de trabajo qué es lo que estaban buscando qué es lo que me pidieron y basado en lo que esa empresa les pidió ustedes ya saben qué es lo que van a tener que estudiar saben qué es lo que tienen que mejorar y ahí ya empezamos el otro tema que es importante que quiero mencionar es cuando nosotros estamos empezando en la parte de la programación web ok ya sabemos javascript ya sabemos una tecnología para hacer rápidamente mis aplicaciones frontend y llegamos al backend sucede exactamente lo mismo ustedes váyanse por una tecnología que esté a su alcance usualmente puede ser javascript puede ser python puede ser go puede ser cualquiera de esas porque son gratuitas entonces entremos a una de esas tecnologías gratuitas mi recomendación si sería no entren a ningún lenguaje de programación o tecnología que tenga una barrera de pago porque eso va a ser de que haya muy poca documentación la comunidad es mucho más pequeña y vayan por ahí luego existen muchísimos repositorios allá afuera abiertos gratuitos para que ustedes puedan ojearlos manosearlos experimentar con ellos ver como las personas lo programan y eso también ayuda muchísimo luego cuando ustedes ya llegan al backend traten de hacer eso mismo pero en el lenguaje de programación que ustedes escogieron traten de crearse un Redful API luego de Redful API traten de crearse un sistema de autenticación no quieren hacer su sistema de autenticación traten de conectarlo con alguna librería como Auth o Auth0 o pueden usar paquetes propios de Firebase que ya ofrecen la autenticación y traten de ver cómo hacer la autenticación porque eso es algo indispensable de nuevo hay cientos de miles de formas de hacer autenticaciones ustedes pueden usar sesiones pueden usar tokens pueden usar JSON Web tokens pueden usar Secure Cookies para meter su información ahí para manejar sus sesiones pueden usar KeyCloud pueden usar X, Y, Z cosas hay muchísimas y de nuevo tratar de determinar pero cuál es la mejor no hay ninguna mejor ah pero entonces cuál uso la que esté a tu disposición ah mi empresa no tiene presupuesto para pagar un servicio entonces tenemos KeyCloud ah bueno no queremos configurar los servidores de KeyCloud entonces vamos a hacer nuestra propia autenticación entonces todo va basado en la necesidad saber hacer un RESTful API y autenticarlo eso es lo mínimo que ustedes van a ocupar si quieren crear este tipo de aplicaciones luego ya empieza a crecer un poco más la necesidad por ejemplo ustedes están en una empresa y la empresa les dice ok necesitamos imprimir estos reportes y esos reportes cómo los imprimimos ok necesito algún tipo de reporteador y qué reporteador está en nuestras manos bueno ya sabemos nosotros una tecnología de backend y entiéndase digamos Java o entiéndase cualquier cosa entonces busquemos un reporteador que esté a nuestro alcance con las tecnologías que tenemos una recomendación que yo le he dicho yo he trabajado con varios reporteadores hace muchos años cuando estaba en la parte de Java yo trabajé con Jasper Reports me gustó no estaba mal no sé si todavía existirá o no luego pasamos a Crystal Reports que era de Microsoft que me gustó bastante fue muy sencillo de integrar los reportes luego también cuando estaba en la programación web en mis inicios de programación web yo me iba o sea con puro puro javascript sin frameworks yo me iba por hacer páginas web que lucían como reportes y luego hacía etiquetas de CSS para ocultar headers cuando se iba a imprimir o fue información que cuando la mandaban imprimir que se ocultaran a ciertos pedazos se podía hacer con clases de CSS con un par de estilos bien fácil y luego pues terminé trabajando con Power BI que de todos de todos la verdad es que Power BI es el que me gustó más bueno porque también es el más moderno de los que he mencionado pero ahí toca que ustedes investiguen qué herramientas están a su disposición con lo que ustedes disponen cada una de las que yo mencioné funciona bien para alguna tecnología bueno Power BI funciona para todo pero en general busquen cuál de estas tecnologías les sirven en el momento que ustedes tengan esa necesidad ¿por qué es importante mencionar esto de la necesidad? porque la necesidad es quien les va a dictar a ustedes qué es lo que les falta aprender va a llegar a un punto donde va a llegar un nuevo requerimiento que es muy similar a otro requerimiento que ustedes tuvieron en el pasado y ustedes ya tienen esta digámosle que memoria fotográfica muscular en los cuales ustedes van a decir ok necesito hacer esto aquí ya sé cómo hacerlo tal vez no exactamente ustedes saben pero cuando se sienten a hacerlo se van a acordar ah bueno puedo usar esta tecnología lo puedo conectar con esto lo voy a hacer con esto y una también recomendación que les doy es que cuando ustedes ya estén en ese punto donde medio saben javascript digámosle así medio saben un front medio saben un backend medio saben un reporteador medio saben algo ahora la parte de desplegar esto en la nube va a llegar a un punto donde ese es otro mundo también ustedes van a llegar y van a decir wow y ahora cómo despliego esto de nuevo la necesidad les va a decir a ustedes qué o cuál es el camino por ejemplo estamos trabajando en la intranet nuestra aplicación no va a salir de la red interna de la organización inclusive puede que la organización tenga una red de diferentes edificios pero todos están conectados en una red local entonces ustedes pueden publicar su aplicación en algún servidor propio en su computadora o en algún servidor de la institución qué es lo que nosotros tenemos tenemos servidores para publicar aplicaciones de java o tenemos php también o tenemos un iis o tenemos un lo que sea ah pues lo que nosotros tenemos son ciertas aplicaciones pero podemos hacerlo mediante docker docker es una tecnología que yo les recomendaría a ustedes aprender no importa que sea si están en la parte del backend aprendan docker eso les va a servir muchísimo ¿por qué? porque van a decir ah pero estás haciendo publicidad no sé qué si tengo un curso de docker pero no es eso ustedes pueden aprender docker allá afuera viendo videos de youtube pero a lo que voy es aprendan docker es una tecnología que les va a servir les va a servir tanto para desarrollo de frontend para desarrollo de backend para display de aplicaciones son una tecnología muy 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 útil por ejemplo puede ser que ustedes tengan un servidor y simplemente pongan ahí sus imágenes de docker publican ese puerto y ustedes ya rápidamente tienen una aplicación corriendo en su intranet ah pero tal vez me va a hacer más de uno pero eso no es lo óptimo sería mejor hacer ahí ya inclusive unos kubernetes y demás o hacer que microsoft maneje su aplicación en un iis sea como sea no importa cuando ustedes están empezando ustedes lo que necesitan es poder poner sus aplicaciones a producción de alguna u otra forma eventualmente el camino y la necesidad les va a ir dando a ustedes la experiencia necesaria ojo que aquí estamos hablando de que ustedes estuvieran cero conocimiento cero amigos cero compañeros de programación y ustedes están solos cuando ustedes lleguen a una institución lo más probable es o a una empresa o un trabajo lo que sea ustedes van a llegar a un lugar donde hay gente que ya tiene más experiencia que ustedes no tienen que sentirse agobiados no tienen que sentirse mal de no saber el no saber simplemente es ok tengo oportunidad para seguir creciendo y siempre va a suceder así no hay persona no hay persona humana allá afuera tal vez digo humana porque allá andan extraterrestres por ahí entonces no puedo hablar por ellos pero no hay persona que sepa todas las tecnologías y las sepa a un nivel súper alto ok hay personas que van a especializarse mucho en el backend hay personas que se van a especializar en el frontend hay personas que se especializan solo en CSS es impresionante todo el mar de cosas que hay pero lo que ustedes necesitan hacer es por lo menos las bases de hacer las aplicaciones que se necesitan resolver en la institución o sus clientes regresando a un par de historias cuando yo estaba cuando me decidí a ser freelance yo fui freelance en dos puntos en dos partes diferentes en mi vida uno cuando yo estaba salí de la universidad y caí a trabajar en una institución del gobierno en Honduras empecé a trabajar ahí pero de nuevo no me pagaban muy bien y yo tenía que pues saqué ya quería sacar un carro larga historia empezar a ahorrar pero me pagaban tan poco que decidí pues aventarme a ser freelance también en las tardes la ventana es que entraba muy temprano y salía temprano salía a las tres entonces ya de tres y media a lo que me diera el cuerpo yo podía trabajar en proyectos de freelance y eso me sirvió muchísimo para saber la necesidad de mis clientes por ejemplo tuve una varios clientes que me pedían que hiciera aplicaciones de venta de bienes raíces tuve unos clientes que me pedían que publicara en internet los carros que tenían usados para hacer las ventas de los mismos o para socializarlos y que la gente pudiera entrar y ver los carros y mandar un correo electrónico estamos hablando de hace muchos años y también tuve mis primeros retos de programación móvil en los cuales como freelance llegué a un punto donde me dijo un cliente que lo que quería él era hacer una aplicación de iPad o de tabletas en los cuales las personas pudieran ver el mapa del cuerpo tocar un botón por ahí y que dijera que tratamientos de acupuntura se podían aplicar en esos puntos y yo wow obviamente en estas alturas tal vez ya sabiendo bien lo que quería el cliente me sale más fácil ahora pero en su momento yo vi ese problema y dije wow cómo voy a hacer esto y ahí fue cuando yo empecé a trabajar en aplicaciones móviles también porque ya empezó el apogeo de las aplicaciones y smartphones entonces cuando yo pues en ese momento tuve la oportunidad de que una señora me pagó con una computadora Mac entonces podía desarrollar para iOS entonces estaba emocionado con Objective-C pero nuevamente caía en el punto donde mis clientes me pedían ah si lo quiero en iOS y lo quiero en Android pero no quiero pagar por una aplicación de iOS y una aplicación de Android quiero pagar solo por la aplicación que funciona en ambos lugares obviamente sus clientes no tienen la menor idea de que son dos bases de código diferentes entonces por eso fue cuando yo empecé a trabajar con PhoneGap tuve una experiencia no sé fue agradable cuando ya miraba mis aplicaciones hechas de JavaScript en PhoneGap o sea pasadas ya por PhoneGap pero cuando descubrí a Ionic pues ya estaba trabajando con AngularJS y luego salió Ionic 1 que trabajaba con AngularJS muy fácilmente yo podía aplicar mi conocimiento que ya sabía en esas tecnologías entonces mucho mucho de lo que yo sé hoy en día ha sido por práctica fallo práctica fallo éxito fallo 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 éxito fallo 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 así ha sido y casi que cualquier persona va a tener o sea que ustedes miren que ha tenido algún tipo de éxito va a haber pasado por el mismo camino muchas personas dicen así no pero que Fernando tú tienes una capacidad de asimilación no sé qué no tengo ningún superpoder yo no soy diferente de ustedes yo no tengo ninguna capacidad que ustedes no tengan todo fue basado a práctica fallo 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 práctica práctica fallo 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 un éxito fallo 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 y así fue eventualmente cuando yo trabajé tanto en la programación yo trabajaba de seis y media de la mañana a tres de la tarde en una institución programando 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 escuchando necesidades de clientes necesidades me mandaban a reuniones hice de todo un poco ahí pero principalmente yo era programador la ventana es que tenía analistas y esos analistas me pasaban información y yo simplemente programaba 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 y luego cuando yo salía yo era freelance entonces iba a escuchar ya hacia toda la parte de los clientes y yo tuve aplicaciones donde fracasé rotundamente muchas veces la verdad es que creo que una de los principales de las principales aplicaciones que yo fallé fue una de una correduría de seguros que me pidieron hacer ya teníamos todo hecho estaba todo creado pero tener reuniones con el personal que era que tenía que revisar la aplicación y usarla y darme retroalimentación para aceptarla tuve muchos problemas de reuniones con ellos y luego cuando yo iba a enseñarla tuve problemas de desplegar la aplicación en producción en los servidores de ellos y luego no funcionaba en la red y pasaron un montón de cosas en esa aplicación y desafortunadamente pues fracasé no recibí el pago fue una pérdida de tiempo pero aprendí muchísimo claro en estas alturas o cuando uno está metido ahí la frustración es tremenda los deadlines son fuertes uno obviamente tal vez lo más lo más fuerte que yo tenía ahí era pues obviamente hay deudas que pagar necesito el dinero necesito pagar las cosas necesito pagar los servicios que estoy adquiriendo necesito pagar la computadora que estoy sacando a pagos porque era una larga historia muchas cosas pasan por ahí pero cuando pasan los años después de esos proyectos uno se da cuenta de todo lo que creció de todo lo que ha avanzado y de nuevo eso es lo que va a suceder cuando ustedes están empezando nuevamente resumiendo aprendan el lenguaje de programación luego o sea sin frangos sin librerías luego traten de usar o aprender una tecnología frontend digámosle así o inclusive pueden usar de estas como híbridos que es como como next como remix como inclusive quick solid start speed kit todas esas cosas en las cuales les permite a ustedes hacer backend y frontend casi que de manera simultánea pero yo no soy mucho de mezclar mi backend con mi frontend yo prefiero manejar el frontend independientemente el backend aparte y la base de datos aparte para que cuando despleguemos todo solo haya un punto de quiebre y no se caiga todo ustedes pueden juntar todo base de datos su aplicación de backend frontend todo lo pueden juntar en una sola en un solo tamal pero es peligroso en fin regresando aprendan bien el lenguaje de programación sin framework luego aprendan un framework pueden irse porque son populares en este momento ok porque la popularidad ayuda mucho a saber que estoy invirtiendo mi tiempo en algo que muchas personas valoran y avalan aprender una tecnología que no hay o sea que viene saliendo una tecnología que no hay muchos experimentos en producción vale la pena y me van a decir bueno una de esas es por la camisa de quick que ando me gusta mucho quick y eso ustedes ya lo saben he estado usando bond también me ha gustado mucho bond pero aprender una de estas tecnologías nuevas es algo que ustedes tendrían que hacerlo como un hobby porque porque ustedes no saben si esa tecnología va a funcionar o no puede que el proyecto lo abandonen puede que el proyecto explote y crezca un montón ustedes no saben eso no tenemos una bolita mágica para ver el futuro imagínense que regresáramos a los ochentas cuando llama no era nada las personas que estaban en su momento van a decir bueno pero para qué yo voy a aprender Java con Cobolo Pascal puedo hacer todo lo que yo quiera no necesito nada más Java nadie usa Java en ningún momento me piden Java nadie está usando esta tecnología para qué voy a invertir mi tiempo a aprender ese lenguaje nuevo entonces las personas que decidieron estudiar Java en su momento y todavía siguen usando Java se pegaron la lotería porque no saben a lo que se estaban metiendo y el éxito que Java tuvo no sabemos estas tecnologías que vienen saliendo si a la larga van a ser un súper éxito o van a dar las bases y las pautas para nuevas tecnologías que van a salir que ya están siendo desarrolladas por algún grupo de genios inclusive no son ni siquiera genios son personas muy dedicadas apasionadas en lo que les gusta y la práctica y la necesidad les va a dar a ustedes qué es lo que necesitan hacer para mejorar por ejemplo ustedes llegan a un punto donde están creando una aplicación y la aplicación se siente lenta esa es la necesidad en la cual ustedes van a tener que empezar a estudiar ¿por qué mi aplicación es lenta en ese punto? vamos a revisar el código ah es que aquí estoy haciendo mal uso de Async Await o aquí este proceso demora un montón o esto no hace falta ejecutarlo cada vez que la persona pase por aquí solo ocuparíamos de hacerlo una vez luego nos damos cuenta de que ese procedimiento se podría hacer una vez en la madrugada y luego crear una vista materializada o mantener eso en caché no sé solo son ideas de una lluvia ideas que les estoy dando entonces ustedes van a llegar a un punto donde la necesidad les va a dar a ustedes lo que tienen que aprender lo que tienen que atacar nuevamente lenguaje un lenguaje básico algún framework de librería que les ayude a hacer lo que ustedes ya saben hacer en lenguaje pero más rápido algún tipo de lenguaje de programación en el backend para crearse un RESTful API eso es lo mínimo más autenticación obviamente roles eso también luego aprendan alguna manera de hacer reportes y luego despliegue de aplicaciones ese es el path mínimo que ustedes necesitan obviamente eso sería como un full stack obviamente también va a la base de datos que no mencioné recuerden esto no está scripteado y en la base de datos por ahí yo les recomendaría una base de datos relacional empiecen por esas porque son más comunes por lo menos a donde yo he estado es más común ver que trabajan en base de datos relacional pero no quiten el ojo de las bases de datos no relacionales de nuevo la necesidad les va a decir a ustedes en qué se tienen que especializar ese camino es muy amplio porque en el de lenguajes de Fronet hay un montón de lenguajes de o sea bueno para hacer Fronet o Framework de Fronet hay un montón lenguajes para Bakken hay un montón o tecnologías para Bakken hay un montón bases de datos hay un montón despliegue de aplicaciones hay un montón pero de nuevo váyanse por una háblense con sus amigos programadores y pídenles solo una recomendación solo una que me recomiendas de Fronet que me recomiendas de Bakken que me recomiendas de base de datos que me recomiendas para desplegar mis aplicaciones solo una y váyanse por esa. Estudien esa tecnología porque ya después cuando ustedes saben una, irse y moverse a otra, puede ser que esta sea más rápida, puede que esta salga más económica, esta me sale mucho mejor en mi proyecto, esta no me sale mejor. Con una, ustedes ya van a tener lo suficiente conocimiento para saber cómo preguntar en Google, o cómo saber para preguntarle a otras personas. Eso es el camino que yo les recomendaría para todas las personas que están empezando. No se agobien, no se frustren, traten de comprender que hay tantas tecnologías y nadie se las sabe todas. Nadie las sabe todas. Pero con que ustedes sepan cómo hacer una aplicación que haga lo que les mencioné de recibir de hacer, o sea, de crearse su CRUD en el backend, o sea create, read, update and delete, todo eso, con autenticación y poder tener una parte visual, una base de datos y almacenar eso y publicarlo en una nube, por ejemplo, o en algún servidor, aunque sea local. Ese conocimiento es valiosísimo porque es lo que necesita la mayor parte de las empresas. La mayor parte de las empresas trabaja así, crea sus aplicaciones, la programación. Por cierto, hubo un momento para darles esta idea antes de que se me vaya. Antes, en la institución donde yo estoy trabajando mucho era aplicaciones de Windows Form. Ok, era creamos este ejecutable, lo instalamos, lo instalamos en las máquinas y ya está. Pero luego empezó el apogeo a las aplicaciones web, entonces era mucho más fácil crear una aplicación web, que la desplegáramos en la internet y la gente, nuestros usuarios se lo ocupaban en el navegador web, entrar al URL y ya estaban usando la aplicación de nuestra institución. Entonces, después se movió todo lo que era Windows Form, se movió a aplicaciones web y así se quedaron todavía al día de hoy. Sé que están trabajando de esa manera, porque es mucho más fácil de actualizar, más fácil de mantener. Inclusive, después se puede exponer esa aplicación a internet o se puede usar un VPN o se puede usar de muchas formas y no ocupamos la instalación de la aplicación. Eso nos permitió hacer muchas giras en lugares remotos del país para hacer registros de personas y aunque, si bien es cierto, en ese punto yo no estaba en ese conocimiento. Yo sé que ahora lo podría hacer mucho mejor. Definitivamente lo podría hacer mucho mejor ahora, pero en su momento yo me enfrenté a problemas de, ok, ¿cómo lo conectamos? ¿Cómo conectamos? Si vamos a irnos a este lugar recóndito del país con una aplicación web, ¿cómo hacemos para grabar esa información? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tal vez nos salió más fácil conseguirnos un modo importátil y conectarnos por ahí, pero ¿qué pasaba cuando en esos lugares de la conexión internet ni siquiera era confiable? Y por ahí probamos el... Bueno, me tocó investigar de qué manera lo hacíamos en la aplicación web y hacíamos la parte de IndexedDB y por ahí resolvimos la necesidad. Claro, no al 100%, perdimos cierta data, cierta data pues no se logró transferir, digamos, correctamente, pero fue un 95% exitoso esas giras. Y de nuevo, fue la necesidad la que me dijo a mí, ok, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos avanzar en este punto? De nuevo, aprender a programar siempre puede verse demasiado abrumador. Hay demasiadas tecnologías allá afuera, pero nuevamente váyanse por una, pregunten a sus conocidos que estén en el área, váyanse por esa, aprendan a hacer lo mínimo necesario en cada una de esas piezas de front-end, back-end, base de datos y despliegues para que después ustedes puedan moverse y estar probando otras tecnologías porque no se sabe cuál va a ser su tecnología favorita y puede que no sea ni siquiera la tecnología favorita suya la que van a terminar usando, puede ser la que menos les gusta. Yo he conocido muchos programadores que detestan Angular, que les ha tocado trabajar en Angular todo su día. He conocido programadores de Angular que aman Angular pero les toca trabajar en React. Hay programadores que les toca programar en Vue y después se dan cuenta de que Vue es genial. Y luego se van a trabajar en Svelte y se quedan en Svelte. Luego se van a Astro y luego dicen ¿cómo es que no he estado en Astro yo antes? Entonces, es así. Ustedes no saben cuál va a ser su tecnología favorita. Pero de nuevo, estudiando y preparándose y dedicando un par de, inclusive pueden ser 10, 15 minutos al día o tal vez a la semana en la cual ustedes aprovechen ese tiempo de calidad en invertirlo en sí mismos. Ah, yo he escuchado mucho de Docker. Vamos a dedicar unos 15 minutos para estudiar Docker. Ah, yo escuché mucho de Astro. Vamos a sacar unos 15 minutos para estudiar Astro. No ocupan ni siquiera entrar muchísimo de lleno. Miren la tecnología. La tecnología puede que le llame la atención. Ustedes van a, después con esos 15 minutos van a irse a esa tecnología. Pero en fin, eso es todo lo que quería hablar en este episodio del podcast. espero que esto que salió básicamente del corazón y de mi experiencia les haya servido un poco y de nuevo espero verlos en el próximo episodio de detalles. Recuerden, una recomendación que les doy estén pendientes, pendientes de la comunidad de detalles porque vamos a dar los lineamientos para poder ganarse los equipos que tenemos acá de premios que son equipos que vamos a mandar sellados totalmente nuevos que espero que a las personas que les lleguen a estas computadoras les sirva un montón. Espero que esas personas que lo reciban de verdad les sirva a estos equipos porque recorrimos la milla extra para darles a ustedes lo mejor que nos era humanamente posible regalar y me hace recordar también mis momentos cuando a mí me pagaron se hizo un trabajo bastante grande y me pagaron con una Mac usada que se me terminó dañando unos meses después porque ya tenía problemas de tarjeta madre y la verdad es que la señora quería deshacer de esa computadora y yo desafortunadamente pues pagué el precio de ese de ese de ese costo ¿no? Tenga mucho presente de que de que cuando participen en estos premios nosotros se lo vamos a mandar por UPS pero estén conscientes de que ustedes van a si su país le pide aduanaje o algo así eso va a correr por su lado pero nosotros le vamos a mandar esto por UPS y felicidades de una vez a los ganadores de estos computadores si quieren ver por lo menos rápidamente el unboxing busquen el video de ayer vamos a ver el viernes 22 de de septiembre estaba haciendo una clase en vivo sobre eh Netlify Edge Functions más o menos a la mitad del video solo para que vayan a verlo ahí ustedes pueden ver rápidamente el unboxing porque llegó cuando estaba yo grabando un video en fin cuídense mucho espero que tengan una excelente semana eh estudien prepárense diviértanse programando y pues tomen café mate o lo que ustedes quieran para relajarse en fin cuídense mucho espero verlos en el próximo episodio de Deptages compártanlo ayúdenos a llegar a más personas si lo están viendo esto en YouTube denle like al video suscríbanse al canal todo lo demás eso ayuda a crecer un montón cuídense nos vemos hasta el próximo episodio de Deptages chao de Deptages de Deptages de Deptages de la�